Descubre las últimas tendencias en torno al mundo de la caza y la pesca en el Complejo Ferial y FEDI de Ciudad Real. Del 22 al 24 de septiembre tienes una cita en FERCATUR. Gastronomía, naturaleza, artesanía, talleres y actividades para todos los públicos te esperan en la Feria Nacional de la Caza, Pesca y Turismo. Organiza la Federación Empresarial de Ciudad Real con el patrocinio de la Diputación Provincial.